Las cosas pequeñas, mi corazón, que al exhalar No hay forma de humillar, es lo que me enseñaría Lo que me da, es lo que me supera No se puede respirar, aquí quiere estar Así que nos aburrime, nos abrazamos No hay mejor vida, para siempre No es solamente, como se borrante Y es amor, ya lo sé Nada podrá igualar, tú es el sí Son las cosas que me enseñar, que me quiere Un teatro, y son las cosas que me enseñar La forma, mi vida